¡Ey! ¿Qué pasa fanboys de Sony? ¡Poooo! ¡Madre mía amigos! Sois muchos los que me preguntáis que qué es mejor hacer en estos momentos o esperarse a PlayStation, perdón, a Kukala Station 5 o a la Xbox Scarlett, vamos, a las próximas consolas de nueva generación o si por lo contrario es mejor comprarse a día de hoy o la Kukala Station 4 la PlayStation 4 o la Xbox One que sería la consola que os tenéis que comprar pues en este vídeo os voy a dar mi opinión y espero que me hagáis caso porque creo que lo que os voy a comentar es lo correcto amigos y es que sin ninguna duda yo me compraría a día de hoy una consola de las actuales y es que porque por ejemplo ahora mismo tenéis la PlayStation 4 o la Xbox One que como he dicho antes creo que es la consola que os tenéis que comprar las tenéis económicamente que están bastante bien de precio luego tienen un catálogo de juegos impresionante o sea impresionante más aparte también puedes encontrar juegos pues en ofertas o incluso de segunda mano así que sinceramente desde mi punto de vista lo más correcto es que os compréis una consola a poder ser que os compréis la Xbox One porque vais a acertar si os compréis la Xbox One pero imaginaros que sois super fanboys de Sony pues compraros la PlayStation 4 antes de que hagáis la locura esa de no me voy a esperar a la siguiente generación a ver vamos a pensar para que te vas a esperar a que salga PlayStation 5 o la nueva Xbox Scarlett teniendo en cuenta que las consolas cuando salen de salida vale tienen un precio vamos que se van por las nubes o sea realmente y no solamente eso es lo malo que el precio que tienen nada más de salida sino el pequeño catálogo de videojuegos que tienen nada más de empezar por no decir también que cuando salen las primeras consolas vale de nueva generación siempre traen errores así que realmente dejadlos de tonterías y compraros una consola de las que hay actuales en serio realmente PlayStation 5 y la nueva Xbox Scarlett bueno que tengo que comentar que Microsoft ya ha roto el tema de las barreras de generaciones esto quiere decir que si te compras ahora mismo por eso digo que os compréis una Xbox One vale la S o la X no y es que con la One o la S o la X vale incluso con la FAT vale vais a poder seguir jugando con los nuevos juegos que salgan del catálogo vale para la nueva Xbox Scarlett por eso digo yo que es que si os tenéis que comprar una consola ahora mismo creo que la consola que os tenéis que comprar es una de Microsoft porque os va a durar muchísimo más como os acabo de comentar vale vais a tener todo el catálogo de ahora o sea todo el catálogo de Xbox One más aparte no tenéis que olvidar que la One es retrocompatible con los juegos de Xbox 360 incluso de la primera Xbox original y más aparte nuestro Dios Phil Spencer ya nos comentó que vamos a poder jugar vale a los videojuegos que salgan en la nueva Xbox Scarlett con la One S o con la One X así que lo más razonable es que a día de hoy es que por ejemplo estas navidades os compréis la One S y yo creo que es la consola más adecuada a no sea que tengáis un televisor 4K HDR vale entonces ya sí que os diría que os fueseis por la One X pero creo que con la One S vais a acertar de lleno os va a costar bastante bien de precio porque ahora la One S está muy bien de precio vais a disfrutar como he dicho de todo el catálogo de Xbox One más aparte de los juegos de Xbox 360 gracias a la retrocompatibilidad y también de la primera Xbox e incluso cuando salga la Xbox Scarlett vais a poder seguir jugando los juegos de la Xbox Scarlett y en la One S eso es un punto muy grande a favor de Microsoft así que realmente creo que la jugada perfecta es lo que he dicho os compráis ahora mismo la One S disfrutáis ahora de todo el catálogo de la One y luego mientras vais jugando también a los títulos de la Xbox Scarlett en la One S bien es cierto que los jugaréis en nivel bajo en calidad gráfica baja pero bueno os podréis esperar y no tendréis tanta ansia de compraros la nueva consola de Microsoft en este caso de la Xbox Scarlett hasta que ya sí tenga un buen catálogo de videojuegos entonces ya creo que pasado dos o tres años podéis dar el salto ya a la siguiente generación pero lo correcto y ahora mismo a la pregunta es que me hacéis muchos de vosotros es que os compréis una consola de la actual generación luego ya os he comentado os esperáis dos o tres añitos las consolas de nueva generación ya habrán bajado de precio tendrán mejor catálogo de juegos y todos serán muchas ventajas que si las compráis de inicio y bueno amigos vosotros que pensáis que es lo correcto comprase ahora una consola de la actual generación o esperase a Kuka la Saison 5 y Xbox Scarlett dejadme en los comentarios y hasta aquí el video si os ha gustado por favor dale like y compartir y como dirían los fanboys de Sony a TT venga todos juntos TT TT eres un hater hater TT TT eres un puto hater adiós tío